¡HELL BOY! ¡HELL BOY! ¡HELL BOY! Ahorita le rompo a la madre pareja Acomódalo, acomódalo Kinder tronco ¡HELL BOY! ¡HELL BOY! ¡HELL kg! ¡Gracias, gracias! que se la lo acaba la pila esta madre Tercera ¡Y vamos a ganar la presa! Tercera caída señores, tercera caída, rudos contra técnicos ¡Bien, Gelboy, rómpelo, castígalo! ¡Pinche metiche! ¡Que chingue su madre el pez! ¡Viene a anunciar o viene a hacerse pendejo, señor! ¡Duro técnico, duro! ¡Duro, duro, castígalo! ¡Ayúdale, chino! ¡A la campana, papá! ¡Duro, Gelboy! ¡Duro, duro! ¡Bien, Gelboy! ¡Bien, Gelboy! ¡Bien! ¡Metiche! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no, no, no! ¡No, no! ¡Chino! 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 ¡Claro! ¡Cuéntale rápido, pinche chino pendejo! ¡Hell boy! ¡Hell boy! ¡Despacito, pinche chino! ¡Más lento, cabrón! ¡Cuéntas muy rápido, chino! ¡Vamos, hell boy! ¡Y se acabó, señores! ¡Se acabó, se acabó! ¡Bien, hell boy, bien! ¡Bravo! ¡El bando técnico, señores! ¡Ganadores, los técnicos! ¡Ganadores! 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 ¡Ese fue un día de suerte! Pero, pero, ¿por qué es su casa? La próxima, venimos por ellos. Ellos no tienen... Yo quiero llamar hijo